Por eso estamos con ella en todas, a nivel sub-20 se prepara el equipo de Zulantay de cara al sudamericano que quizás no se juega en Paraguay el próximo año sino en Mar del Plata, Jaime Grondona en el 1-0 ante General Velázquez, juega en Santiago Wanderers minuto número 26, un hombre de la primera B, Jean-Paul D'Artagnan Ahí está, bueno el gol, General Velázquez milita en la tercera división de nuestro fútbol, los otros cuatro goles en el segundo tiempo con Felipe Valderrama también de Santiago Wanderers para el 3-0 arbitró Pablo Pozo y fue homenajeado, hombre de la zona, también estuvo Nelson Acosta, también homenajeado dicen que quiere ser alcalde por allá, tiene sus campos, hace buenos asados Nelson Acosta en aquella zona, sexta región, lindos parajes en nuestro país este es el cuarto, de Dagoberto Currimilla, minuto 63 después uno de la Universidad de Chile, mira, boom y con la Medina para el quinto y les quiero mostrar el último de todos Jaime Grondona, el mismo que convirtió al primero para el 6-0 de Chile sub-20 sobre General Velázquez les recuerdo que el conjunto nacional va a jugar en enero el sudamericano sub-20 clasificatorio ¡Gracias! ¡Gracias!